Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión yo me encuentro muy feliz y muy contento porque ya estamos aquí en un nuevo video. En esta ocasión este video que les traigo trata sobre un resumen de todas las novedades filtradas que tenemos actualmente de iOS en su versión 13. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos. Estas filtraciones están apoyadas, fundamentadas por Steve Smith. Aquí podemos ver su Twitter, el cual ha filtrado algunas cosas referentes a esta nueva versión de iOS 13. ¿Qué es lo primero que podemos esperar que tengamos de novedades de iOS 13? Es la versión de modo oscuro o dark mode en las aplicaciones, muy parecido a lo que tenemos actualmente en macOS. ¿A qué te refieres con eso, Mau? Pues a través de un switch tú vas a poder activar en todas las aplicaciones ese modo oscuro. Ya que las aplicaciones van a tener que estar pues ya adaptadas y desarrolladas para tener este tipo de modo. Esto es muy parecido a lo que tenemos actualmente en Facebook Messenger, que si nosotros nos vamos podemos ver que tenemos aquí un modo oscuro. En el cual pues nada más con un switch se puede activar o desactivar esta funcionalidad. Si tú no has activado Facebook Messenger en modo oscuro, aquí te dejo un video donde te digo cómo lo puedes hacer. Ya que es una función oculta para poderlo tener en nuestros dispositivos. Algo así es lo que esperaríamos tener, pero obviamente un switch general para todas las aplicaciones. Otro de los cambios es un cambio en el multitarea. ¿Qué es lo que esperaremos en este cambio? Algo muy parecido a lo que tenemos actualmente en el iPad. Y es que si ustedes saben o si ustedes han fijado en un iPad, para hacer el multitarea tenemos una función muy muy buena que se llama el Split View. En el cual supongamos que estamos nosotros en alguna aplicación cualquiera. Y si nosotros llegamos a deslizar hacia la izquierda, podemos tener un multitarea de dos aplicaciones simultáneas a manera de pestañas. Como pueden ver aquí tengo un navegador y por este costado estoy en otra aplicación completamente diferente. Y podemos estar trabajando en las dos de manera simultánea y muy rápida. Esto es algo que esperamos en esta actualización. Otro de los cambios y muy odiado por muchos es el medidor de volumen. Como ustedes saben actualmente si nosotros subimos o bajamos el volumen tenemos esa ventanita el cual nos indica nivel de volumen que tenemos actualmente. Lo cual a muchos se les hace un poco estorboso porque si estás viendo videos, utilizando aplicaciones pues estorba bastante esto. Entonces ¿qué esperamos? Algo muy parecido a lo que tenemos en la imagen de fondo en el cual sea un diseño más moderno, más actualizado. Donde podamos tener ese control de volumen, donde no sea intrusiva esta indicación. Algo que es mucho de esperar y algo que muchos esperamos y ya tenemos muchas generaciones en el cual se mantiene ese mismo control. Ya por último dentro de los rumores y actualizaciones que esperamos o cambios que esperamos en tres aplicaciones principalmente. La primera es en Safari en el cual se espera mejorar la experiencia de usuario que se tiene actualmente. A lo mejor con algunos accesos directos o atajos muy muy rápidos para poder acceder. También en la aplicación de Mail se espera que sea una aplicación más inteligente en el cual pues vaya siguiendo los patrones y te vaya mostrando diferentes correos o la manera de escribir. Algo muy parecido a lo que tenemos actualmente en la aplicación de Gmail en el cual pues tenemos esas funcionalidades extra que llegan a ser la diferencia. Y por último una aplicación olvidada por muchos es la aplicación de recordatorios en el cual se espera un completo rediseño de esta aplicación. Estas novedades están basadas en distintos rumores. Obviamente tenemos que esperar a que ya sea lanzada esta nueva versión de iOS para confirmarlo pero yo no lo veo nada descabellado estas novedades. Por eso decidí traerles esta especie de resumen de todo lo más importante de este video es ¿Tú qué opinas? Ya sé que aquí en la cajita de comentarios déjame saber tu opinión, qué fue lo que más te gustó de esta serie de rumores. O si conoces algún otro también en la parte de abajo déjamelo saber y aquí en la letra I te dejo una encuesta. Además te dejo videos que yo personalmente te recomiendo. Ya sabes que en esa letra I lo puedes hacer directamente. Aquí te están apareciendo mis redes sociales, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión. Directamente ahí en mis redes sociales o en el grupo de la comunidad. Aquí abajo en la cajita de descripción te dejo ese link para que lo cheques. Tampoco olvides suscribirte. En este botoncito no te dejo en esta parte de tu pantalla. Solamente lo presionas y te suscribes. Y te están apareciendo aquí videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.